Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Tauro? Bienvenidos al canal de Tauro, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Y los invito a suscribirse, darle me gusta, compartir el video, así me ayudan a crecer en el canal. Si les interesa el Tauro y las energías de los oráculos, esta es la lectura para ustedes. Quedate ahí Tauro que ya comenzamos. Vamos a comenzar con un mensaje angélico para vos, Tauro, a ver cómo abrimos tu lectura. ¿Qué mensaje? ¡Guau! El chakra garganta, sí, la comunicación. El ángel del quinto chakra te salió, Tauro, mirá. Hablo mi verdad y me expreso honestamente. Conecta con el poder de la palabra, sana tu ser desde tu voz, habla, expresa, comunícate siempre con amor y respeto. No temas a expresar lo que piensas o sientes, libera la angustia en forma de lágrimas o escribe una carta. Expresar las emociones, hablar con el corazón, sanamente, ¿sí? Hacerte escuchar, no guardarte nada. Podés hacer meditaciones para liberar el chakra garganta, ¿sí? Hay muchísimo material para que puedas utilizar y trabajar con ese chakra que te están aconsejando los ángeles, Tauro, ¿sí? Ese es el primer mensaje para vos. Bueno, vamos a ver qué energías vas a estar manejando a partir de que llegó esta lectura. ¿Qué dicen tus guías? ¿Qué mensajes tenés que escuchar, Tauro, para resolver lo que tengas que resolver? Vamos a ver. Bueno. En la base de la baraja viene una comunicación, viene una comunicación que estás esperando acá con el paje, que es las comunicaciones, el avance en la parte económica laboral, viene un triunfo económico para vos. La estabilidad, a partir de que te llegó esta lectura, viene un ingreso importante de dinero y la estabilidad económica. Así arrancamos tu lectura en la base de la baraja, me encantó. Mirá, seguimos con la comunicación rápida, ¿eh? A ver. Venís trabajando mucho en alguna situación económica, laboral, estás poniendo mucho esfuerzo para poder establecerte con una seguridad económica, ¿sí? Y llegó el momento de que se equilibren las energías de la riqueza, la fortuna y el dinero para vos, ¿sí? Ya aprendiste la lección, ¿sí? Ya estás con muchas ideas, ¿sí? Y proyectos para establecer y estás en una posición de poder económico ahora, ¿sí? Con estabilidad. Así que tenés que tratar de enfocarte en todas las cosas positivas y todo lo que venís manifestando con respecto a la abundancia, la prosperidad y el dinero. Porque las energías las tenés absolutamente disponibles para que llegue todo el dinero que estás atrayendo, ¿sí? Mirá. Necesitas dejarte fluir, ¿sí? Tomar decisiones desde la intuición, desde el corazón. Estás entre dos situaciones que te sentís ahí estancado. Necesitas ordenarte para poder tomar decisiones, reacomodar las ideas, mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Viene un contrato, viene un contrato, viene una propuesta, ¿sí? De algún tema laboral, puede ser que te renueven en contrato, que te propongan un nuevo puesto con más jerarquía y más estabilidad. Y eso te dé la estabilidad económica que tenés acá en la base de tu lectura. Viene un cambio energético importante, vas a avanzar hacia lo que querés, ¿sí? Un nuevo inicio en el amor y una nueva propuesta. Vuelve alguien del pasado que te está observando desde la distancia, ¿sí? Es una persona, primero, con la que no la pasaste muy bien, ¿sí? Hay mucho amor, hay conexión, pero hubo terceras personas involucradas en la relación de esta persona que está a punto de venir con una propuesta. Así que presta atención, ¿sí? Todo esto que pasaste con esta persona que viene del pasado, que hubo mentiras, hubo engaños, hubo terceras personas involucradas, idas, vueltas, se arreglaban, se peleaban, volvían a estar. Había mucha conexión sexual, había sentimientos, pero también muchas cosas ocultas. Fue todo un aprendizaje para vos, ¿sí? Para terminar de sanar el corazón. Esa ruptura que te dolió tanto, ¿sí? Vas a tener la oportunidad de resolverla porque esa persona va a venir, va a querer comunicarse y va a querer establecer un nuevo vínculo con vos. Ahora, ya las decisiones para aceptar o no a esta persona que te lastimó tanto y hubo tantas cosas turbias en el medio, la tenés vos. O das un salto de fe para tener un nuevo inicio, ¿sí? O te quedás en el lugar donde estás proyectando en conocer nuevas personas y establecer vínculos sanos. La posibilidad de conocer nuevas personas y establecer vínculos sanos la tenés. Tenés que liberar miedos y limpiar el pasado, perdonar todas las cosas que hayan pasado con esta persona, dejarlas atrás, aclarar la situación que tengas que aclarar para poder establecerte con este nuevo amor que llega a tu vida, ¿sí? Después de una ruptura, de una separación, de un aislamiento, renacés en la parte emocional, Tauro, ¿eh? Tratá de no estar a la defensiva y abrir el corazón porque tenés el triunfo asegurado, tenés el reconocimiento de todo el trabajo que venís haciendo y te vas a empoderar e ir por lo que querés. Vienen momentos de nuevos inicios, ¿sí? De cambiar las energías para ir por lo que realmente te mereces, no aceptar menos de lo que te mereces. Quedarte ahí en tu energía de empoderamiento, de triunfo y lo que no vibra con tu esencia lo corres de tu vida porque esa es la manera en que vas a desbloquearte y a triunfar para ir por todo lo que te mereces por justicia divina, ¿eh? Tauro, a cambiar las energías y si te interesa retomar el vínculo con la persona del pasado que me aparece acá, que va a venir con una propuesta y una comunicación, ya es un tema tuyo, ¿sí? Chequeá qué es lo que realmente sentís por esa persona y si se merece una oportunidad. ¿Qué te dice el universo? Contemplación, regalate momentos para hacer nada. Simplemente observa lo que te rodea, siente, escucha, observa la existencia, disfruta el placer renovador de contemplar, te dicen los mandalas. Vamos con un mensaje de los guías para Tauro. Sea usted mismo, te dicen tus guías, sea usted mismo, ángeles del amor para Tauro. Contemple su vida amorosa con optimismo, el pensamiento positivo y la fe le traerán el amor, Tauro. Vamos a ver qué iniciales van a estar resonando con vos a partir de que llegó esta lectura, Tauro. La T, la J, la A, la U, la I latina, la E, la F y la R. La T, la J, la A, la U, la I latina, la E, la F y la R. ¿Qué signos van a estar conectando con vos a partir de que te llegó esta lectura? Mujer Pisces, hombre Libra, mujer Acuario, hombre Cáncer, hombre Capricornio, mujer Capricornio. Y cerramos tu lectura con un mensaje de los oráculos. Tauro, te pido que me decretes todas estas energías, me comentes en qué situación estás Tauro, si resonó o no resonó. Así yo me entero. Mirá, mirá qué resonante con la lectura. Honro mi pasado y lo dejo en el lugar que corresponde. Honro mi pasado y lo dejo en el lugar que corresponde. Es momento de cambiar de dirección y replantearme algunas cosas. Si prestaste atención a lo que salió en la lectura, estos mensajes son súper resonantes con tus energías. Así de que espero que los puedas aprovechar y manejar todas las situaciones a tu favor. La advertencia ya la tenés acá, los mensajes ya los tenés. Después las decisiones las tomás vos. Tauro, te quiero, te mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Tauro, te quiero.